Saludos flamencos, estimados amigos y amigas del cante, y bienvenidos a una nueva aula flamenca de este Portal de Espo Flamenco. Un género musical se crea mediante la combinación de unos elementos musicales básicos. De dicha combinación va emanando la música del género con todas sus modalidades y variantes. Los creadores de los cantes flamencos, los cantaores, cantaoras y guitarristas de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, protagonizaron un intenso proceso creativo generando el actual e impresionante corpo musical de cantes flamencos que si en algo se caracteriza es por su enorme cantidad y variedad, extrema de riqueza y gran calidad. Un corpo musical que fue surgiendo poco a poco a partir de la combinación de los dos ritmos y tres modos musicales básicos del flamenco, elementos muy presentes, por cierto, en la música popular y tradicional española de la cual procede. El ritmo, y te lo digo de una manera muy básica, es la sucesión periódica de sonido y silencio en el tiempo, en un tramo temporal concreto. Estos sonidos y silencio se distribuyen siguiendo una estructura, es decir, unas normas, unas pautas. Esta estructura la podemos clasificar en dos muy generales, la binaria y la ternaria. Si la estructura es binaria, tenemos el ritmo binario, aquel que está formado por dos partes que le vamos a llamar pulso. Y si esa estructura es ternaria, tenemos el ritmo ternario, aquel que está formado por tres pulsos o tiempos. Te lo explico de una manera práctica. El ritmo ternario tiene tres partes, tres pulsos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y el ritmo binario tiene dos partes, dos pulsos o tiempos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Por cierto, en este último encuadraríamos también el ritmo cuartenario, el que está formado por cuatro pulsos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Al ser la suma de dos binarios. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Como te he dicho antes, las dos tipologías rítmicas básicas del flamenco son la binaria, que tiene dos tiempos o pulso. Un, dos, un, dos, un, dos. Y la ternaria, que tiene tres tiempos o pulso. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bien, pues si analiza el corpo estilístico del flamenco, sus diferentes cantes, observará que desde el punto de vista rítmico, en ello aparecen agotadas todas las posibilidades combinativas entre ambos ritmos. Así, tenemos cante en ritmo ternario, como por ejemplo el fandango. Cante en ritmo binario, como el tango y toda su variedad de derivados. Y cante que combinan alternativamente los dos ritmos. El binario y el ternario, dando lugar a los conocidos como el ritmo alterno y el ritmo de miolido. Escucha un breve ejemplo sonoro de cada uno de ellos. Fandango de Huelva. Ritmo ternario. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tango. Ritmo binario o cuaternario. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me consuelo y me digo. Yo me consuelo y me digo. Que Dios tiene que cobrarte lo que está hecho conmigo. Que Dios tendrá que cobrarte lo que está hecho conmigo. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Yo entré a la sala de crimen y te hablé con el presidente. Ya hablé con el presidente Ya hablé con el presidente Si el quererte es un trajito Que me sentenciera a muerte Si el quererte es un trajito Que me sentenciera a muerte El cante por Romero Que tiene el ritmo altero Que surge al alternar El ritmo binario Y el ritmo ternario Sucesivamente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Romerá y mi romerá No me cante, me cantaré como te puedo 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 de la siguiente manera 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 Pero no se quedaron aquí los creadores del flamenco. Estos no solo combinaron, como acabamos de escuchar en esta romera, el ritmo binario y el ritmo ternario de manera alternativa, sino también de una manera simultánea o superpuesta, originándose el complejo polirritmo. El cante polirrítmico por antonomasia del flamenco es el tanguillo de Cádiz. Escucha el siguiente tanguillo interpretado por el inolvidable Chano Lobato con la guitarra de su hijo Chano Ramírez. Te lo iré ilustrando, como no, acompañándolo con los dos ritmos. Tanguillo de Cádiz. Aquí también se combinan los ritmos binarios con los ritmos ternarios, pero no de una manera sucesiva, sino, ojo, simultáneamente. originando el polirritmo. Te lo voy a marcar, en primer lugar, a dos. Edici, binario o cuaternario. 234, y ahora, fiaros bien, te lo marco a tres, a tres tiempo. Caternario 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos allá otra vez Rimo binario o cuaternario 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y Rimo binario 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Por lo tanto se puede marcar Insisto, y no quiero ser reiterativo Pero quiero que me entendáis Se puede marcar en cualquier momento De la audición En cualquier momento del tanguillo De las dos maneras De manera binaria O de manera ternaria Insisto y repito Binaria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y ahora ternaria 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y la Kika cuando embarcaba De repente se volvió loca Cuando vio que se la acercaba De un negrito pidiendo boca Y el tablote de palabra Con el negro se enreó Ahí entonces dijo la Kika ¡Jey Manuel! ¡Jey Manuel! ¡Jey Manuel! ¡Jey Manuel! ¡Jey Manuel! ¡Vámonos pa' acá! Ay, primita mía Vámonos pa' acá Porque aquí en La Habana Mal Habano hay Ay, ay, ay Vámonos pa' acá Dale Vamos allá Y a la venta pones Estos antiguarios Y esta gran cazuela Que tiene más de 500 años La doy en mil duros Y es casi de barde Y esta gran cazuela Tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí le presento Que es de una sustancia Que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia El año 40 del siglo XIV La tenía don Diego Sorullo Que era temporero de la catedral Se lavaban los pies los domingos Y luego los lunes Hacía polea Se lavaban los pies los domingos Y luego los lunes Hacía polea Que se lavaban los pies los domingos Y luego los lunes Hacía polea Con relación al cante del tanguillo A la historia en concreto De dicho cante Te expongo muy brevemente Lo apuntado por el musicólogo Faustino Núñez Que por cierto en estos días Ha presentado su página web De Flamenco Poli Con un nuevo diseño Y absolutamente actualizada Que te recomiendo con ahínco Como un lugar imprescindible Para saber más y mejor Sobre nuestro flamenco Nos dice Faustino Que lo que hoy se denomina tanguillo Corresponde al tango gaditano El que cantan los coros de carnaval Debiéndoselo, perdón A agrupaciones carnavalescas Como al famosísimo coro De la vieja rica Que a finales del siglo XIX Impondrán el sello definitivo Que configurará su estructura musical Ese tango gaditano Algo que te contaré Con más detalle otro día Una vez metido En el modo armónico del flamenco Daría lugar Ralentizando el aire A los tientos Abriendo el género A estilo en compabinario El tango de carnaval Más popular de todo el repertorio Es el que Antonio Rodríguez El tío de la tiza Compuso en 1905 Para el coro Los Anticuarios Escucha un fragmento Ah, aquellos unos antiguos Que tanto traí Alumca hablar Que se encontraba la gente en la orillita del mar Fue la cosa más graciosa que en mi vida gritó Dios Allí fue medio caí con espiocha Y la pobre mi suegra y eso que estaba en la media chocha Con las uñas aguló y yo en calma Cuatro días seguido sin descansar Estaba la playa igual que una feria Págame sacueto lo que es la miseria Algunos pecaron más de ochenta duros Pero en cambio otros no vieron ni uno Mi suegra como ya dije estuvo allí una semana Me calvando por la tarde de noche y por la mañana Te dio la uña y el pelo aunque bien poco tenía Y en vez de coger lo duro lo que corió una pulmonía Y en el patio de las malvas está calvando de la que ría Lo que en Cádiz se llama tango hacia 1944 se empezó a llamar tanguillo Para diferenciar en los créditos de los discos el tango de carnaval del tango flamenco Se interpretan los tanguillos en el modo mayor y o menor y en el modo flamenco Sonando a estos últimos más acordes con la estética propia del género Que aquellos más relacionados con el aroma del carnaval gaditano Cualquier tipo de estrofa se puede adaptar al tanguillo Que como ocurre con la bulería no impone una métrica fija Ya que carece de tercios Versos melódicos propios que le sujeten a una estructura melódica determinada Ya que se trata de canciones más que de cantes propiamente dicho El contenido literario del tanguillo suele ser de carácter alegre, crítico-humorístico La alegría que desprenden los tanguillos La animada rítmica que genera su singular métrica Son sus elementos diferenciadores Pericón de Cádiz nos dejó una interpretación magistral Con la música de los anticuarios Que pasa por ser uno de los más celebrados del repertorio Vamos a escuchar Estos son tres cuadros que me vendé a bravo Le presento aquí tres cuadros de su barán y del gran morillo Que vale treinta mil duros a precio de baratillo Y para venderlo pronto lo vi a la pola mitad Representa al primero un edificio Donde un célebre turco tuvo su harén en el siglo quinto Está entre Macaragua y Panamá Un poquito a la izquierda del Pakistán El segundo cuadro es un guacamayo Que tuvo en su arcobal el raidón pelayo Mientras más se mira, más lejos se ve Igual que el castillo de Chuchurumpe El último representa la copia de un gran sofá Donde se sentaba Eva en compañía de Adá Y allí los dos muy tranquilos No crean que esto es tramaña En un de que paraíso ciento domingos por la mañana Los dos tenían mucha hambre y se comieron una manzana La isla de Villa Campa se fue a Madrid Por donde quiera que iba Le daban viva con frenesí Con frenesí instrucciones grandes llevaba Con el corazón partido Entró en casa de esa gata Y vio a su paretío Y vio a su paretío Los soldados que estaban de guardia No la dejaron pasar Ay mi padre de mi alma Me lo van a justiciar Los ministros se conmovieron Y a los isla suplicar Que cosa no le diría Castaza, castaza, acecho, atentuar Hoy los tanguillos Están casi exclusivamente reservados Al repertorio de los guitarristas Y a los cantadores gaditanos Como es el caso de David Palomar Aquí lo puede escuchar Con la guitarra de Rafael Rodríguez el cabeza Atrévete mientras lo escuchas A marcar los dos ritmos El binario y el ternario Te echaré una mano Hasta la próxima Saludos flamencos Binario Binario Dos, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ahora el ternario Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La cazuela que aquí le presento es una sustancia que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia, el año 40 del siglo XIV La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral Se lavaba aquí en los domingos, que luego los lunas se ha poleado Que se lavaba aquí en los piquen los domingos, que luego los lunas se ha poleado Y le presentó aquí este cuadro del surbarán y del gran murillo Que valen 30 mil duros a precio de baratillo Y para venderlos pronto yo lo doy por la mitad Representa al primero un edificio Donde un célebre turco tenía su arena en el siglo V Está entre Macaragua y Panamá Un poquito a la izquierda del Paquitao El segundo cuadro es de un guacamayo que tenía en su arcoba el rey Don Pelayo Contra más lo mira, más lejos se ve como el castillito del Chuchu Jumbe Que el último representa la historia de un gran sofá Donde se sentaba, encompañaba Y allí los dos muy tranquilos y no crea que es más trañao Estando cierto domingo muy tranquilito y por la mañana Los dos tenían mucha hambre y se comieron una manzana Se ha vuelto caí loco con los tranvías Pa' que un negocio bonito que ha hecho la compañía Aunque parezca broma, hay gaditana Que sueñen con el tron y la campana Y alguna que no tiene ni pa' café Pa' lo menos tres veces ardía a San José En cambio los cocheros de CAI están hoy de vacaciones Uno cogiendo tijones y otro viviendo del aire Como los camaleones Que nadie se apure y se ponga triste Si no hay para carne, comeremos artiste Y a todos los cocheros de esta gran ciudad Que en la sobra y el puerto lo extrajeran tu felicidad Que en la sobra y el puerto lo extrajeran tu felicidad Cuando se empeñaron no va la perra Entonces vi la gracia que había en mi tierra Hubo que de su casa salió de madrugada Y otros se despedían como si fuera para La Habana Cuando llegamos al sitio y nos contamos la cola Uno se desesperaba y otro pedía Porque una pistola hubo que llevó el 14 Y salió el 23 Y cuando llegué a su casa nadie sabía que era José José, José, come siquiera un poquito José, José, que está como Gasparito Por Dios, por Dios, que está loquito perdido Y ahora que jose la cola sin darse cuenta Encontró tu odio Y ahora que jose la cola sin darse cuenta Encontró tu odio Y ahora que jose la cola sin darse cuenta Encontró tu odio Gracias por ver el video